Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a Pokémon Iberia y vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior, que estamos aquí nada más, o sea, nada más haberlo terminado lo estoy grabando. Así que lo que voy a hacer es curar directamente porque ponemos rumbo a Santiago de Compostela, tanto por la misión que nos encomendó Torrente en el episodio anterior de la Logia y como para también el gimnasio que está por allí. Así que lo que voy a hacer es el repartir experiencia, dárselo a Grandeke o a Dani, porque Toxic en un principio no lo veo en el equipo, ¿sabes? A no ser que encuentre la piedra a día. Cuando encuentre la piedra a día, el Toxic estará 100% en mi equipo, mientras tanto no lo veo tanto, así que necesitaría capturar un Pokémon otra vez. Vale, ruta gallega, ojito. El monolito que indica la dirección hacia Santiago de Compostela. Vale, aquí parece que va a llover. Dice, oye tú, hazme una foto que se vea bien el monolito. Vale, vamos a pasar a los combatillos estos rápidos. Vale, está lloviendo. No debería tener a Akerle fuera porque no va a hacer nada el lanzallamas ni nada de eso. Así que Akerle en esta ruta va a ir fuera y probablemente que Grandeke sea una muy buena opción por el tema de que está lloviendo. Surf, pan. Bueno, si no se lo cargan mejor, ¿sabes? Vale, pues surf. No hace nada, no hace nada, tío, no hace nada. ¿Qué cojones? Vale, es que es tipo hada, tío. ¿Qué es tipo hada? Yo que sé, psíquico mismo. ¡Pimba! Derezo de defensa y psíquico. Y fuera ese Willy Tooth, ese huevo. Vale, voy a ir a curar rápidamente porque estoy ya jodido nada más entrar y Akerle va a ir de segundas porque si está lloviendo no me mola que esté Akerle. Porque los ataques de tipo fuego pues bajan. Pero sin embargo los ataques de tipo agua suben, así que probablemente Grandeke. Esté de primera. Y salgo, ¿sabes? Vale, cambiamos, lo ponemos de primera y así también entrenamos a dos Pokémon, tanto a Grande como a Dani. Vale, pues listo. Por aquí abajo no parece que haya nada. A ver que podemos usar los que salen aquí. ¡El Ectabud! ¡Ojete! Oye, pues, ojito, ¿eh? Es que no sé cómo conseguir el... El magmatizador, no, el otro. ¿Cómo se llama? El que hace evolucionar el Ectabud. Porque ese sería un pedazo de Pokémon, ¿sabes? En el equipo. Lo voy a capturar por si acaso porque también está a buen nivel. O sea, que está al mismo nivel que los míos prácticamente. Vale, si no te lo cargas mejor, Dani, ¿sabes? Si no te lo cargas, casi que mejor. En la Virgen. Para ver si me saliera otro. Vale, esto no. Esta cosa viscosa, no. Esta cosa viscosa. Esta cosa asquerosa, no. Quiero el Ectabud. Madre mía, ahora no me va a salir lo que quiero. Ahora no me va a salir. Porque, ojito, es que... Cabezo Fen, ojo. Porque ese Pokémon... El Ectribair... Es que el Ectribair es la bomba. Vale, por aquí lo que encuentro es un objeto. ¿Te imaginas? Encuentro el magmatizador, pero versión para el otro. Sería la pollísima. Piedra noche. ¡Piedra noche otra vez! ¡Que yo lo que quiero es piedra, Día! Vale, el Ectabud. Por favor, aparece. Farfetch'd. Farfetch'd Ibérico. Amago. ¡Cuidado! No, mejor. Es que ahora me voy a tirar dos años para para huir de aquí con este. Vale, el Ectabud, por favor, aparece. Vale, Altaría. Vale, pues no me va a salir el Ectabud. Bueno, voy a continuar mi aventura. Si me aparece por casualidad, pues lo capturo. Si no, pues... Pues en base que no, ¿no? Vale, Gomi. ¿Qué cojones esto, tío? Vale, aquí hay otro monolito. ¡Ojo! El Ectabud. Vale, pues vamos a ver si lo capturo ahora sí. Voy a sacar a Dani. Pero es que antes ha hecho el... ¡Ojo, puño, trueno! Antiaéreo. Antes ha hecho crítico, tío. Es que... Vale, lo voy a mantener ahí. Lo voy a mantener ahí. Y voy a tirar una Pokéball a ver qué pasa. Porque de la siguiente ya sí se lo cargaría. Vale, como tengo 57. Si no me lo capturo con la 57, dile adiós a la vida, ¿sabes? Vale, está capturado a la segunda. Vale, pues vamos a ver algún nombre... Espérate, a lo mejor el Ectabud en Pokémon Iberia... Evoluciona por nivel, ¿eh? Vale, de momento vamos a mirar el mote un segundo. Es que no estaba ni metido. ¡Ojo! El Ectabud evoluciona a nivel 50, pon aquí, ¿eh? En este juego. Espérate. El Ectabud... El Ectribair nivel 50. Pues listo. Pues ya tenemos un nuevo Pokémon en el equipo, chavales. ¡Electribair! Ese sí me mola, ¿ves? Y así me quito a un Pokémon que no puede evolucionar, ¿sabes? Y tenemos un Pokémon... O sea, ponemos un Pokémon buenecillo. Bueno, a ver los comentarios. ¿Dónde están los comentarios? Que me estoy aquí enredando. Le vamos a poner... Le vamos a poner... Eh... 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 En la zona cercana... Mira, sorry. Le voy a decir dónde puede encontrar la Piedra Día. Está en la ruta Oscense. En la zona central, cerca de una Choni. ¡Ojito! Esto me lo dice Miguel Alejandro Gómez Barajas. Así que le vamos a poner... A este... Miguel. Le vamos a poner Miguel a este... El Aestabu. Le estoy poniendo, la verdad, algunos nombres... Extraños. Vale, pues voy a ir al centro Pokémon. ¿No? Y... Y cojo a ese y lo pongo... Y le pongo el repartir experiencia. Porque para el nivel 50 yo creo que hasta podría llegar en el episodio de hoy, eh. Si me pongo ahí a tope. Así que vamos a utilizar vuelo... A Gijón. Y recogemos a ese Electabuzz para convertirlo en un Electri-Bire. Y ya que estoy aquí, pues oscuro. ¿No? Ya que estamos... Vale. Lo que quiero... ¡Madre mía! Lo que quiero mover. A ver... Eh... Movemos. Listo. Y listo, venga. Vale. Eh... Objeto quitar. Y se lo vamos a dar a Miguel. Sí, tendría que actualizar el Layout. Lo suyo sería evolucionarlo en el episodio de hoy. Así lo tendría actualizado. Completamente para el Electri-Bire. O directamente poner un Electri-Bire, ¿sabes? Como evolucía nivel 50. Y estoy al cual... Lo tengo al 47. Es que está prácticamente ya evolucionado. Así que vamos por aquí. Avanzamos la ruta. ¿Qué pone en este monolito? Indica la dirección a Santiago de Compostela. ¿Esto qué será? ¿El Camino de Santiago? Que... Ojo, una casa. Oye, una vieja aquí. Está la casa un poco decrépida, ¿sabes? Estas tierras guardan muchos mitos y leyendas. ¿Has oído hablar de las meigas? No. Eran antiguas hechiceras que habitaban por estos caminos. Y usaban todo tipo de malas artes. Algunas se hacían pasar por la bandera. Para engañar a los peregrinos. Los cuales andaban desapareciendo misteriosamente. ¿Y qué hay aquí en esta? Polvo brillo. Si me pareciera alguna meiga. Vale, ¿este lucha? Sí. Yo venir de Kalos en peregrinación hacia Santiago. ¿Poder darme indicaciones? Peregrino Pierre. Vale, me saca ahí un Pokémon raro. ¿De qué tipo será eso? Madre mía. No sé de qué tipo es, pero lo he dejado congelato. Vale, surf. Le voy a hacer surf. Porque surf sí le va quitando. Pues lo bueno, haberlo dejado congelado, ¿sabes? Lo he dejado helado. Eh... Talonflame. Bueno, pues mantenemos a Grandeke. Aunque no sería una buena opción. Pero bueno. Acróbata... ¡Lol! Me ha quitado como mucho y muchísimo, ¿no? Yo también. ¡Jude! ¡Ay! Lo he resfriado. Eh... ¿Qué pone aquí? ¡Jijón! Oeste, Ribeira, Sacra. Vale. Eh... Voy a curar a Grandeke. Que no me mula que Grandeke vaya ahí tan jodido. Y por aquí no hay nada. Verás tú que estoy todo el día estornudando, ¿eh? Vale. Más combate. ¡Ay! Vale. Escapamos sin problema. Y aquí tenemos otro combatito. Espero que tenga bastantes Pokémon. Porque si tiene bastantes Pokémon. Puedo ir subiendo más también. Vale. Tiene otra. Está bien. No está mal. No está mal para hacerle un puño de hielo a ese Altaria. Fuerza Lunar me mata. Yo también. Yo también lo mato. Kingler. Vale. Kingler. ¡Ojo! Kingler. Vamos a probar a Miguel. A ver. Con ese Kingler. Chispazo. Puño-trueno. Venga. Pues puño-trueno. ¡Pumba! Guillotina. Falla su ataque. Eh... Chispazo. A ver cuál le quita más. Es que quiero ir viendo. Vale. Chispazo le ha quitado bastante más. Vale. Y me llevo bastante experiencia. Ya he subido un nivel. Audino. Vale. Pues mantenemos. Y hacemos otro chispazo. Así. Es para que... A ver. Es que quiero que se vaya llevando la experiencia. ¡Ah! ¡Lol! ¿Cómo me ha quitado tantísimo? Buah. Tengo que cambiar, eh. Tengo que cambiar a Yuki. Derribe. Es que me ha quitado muchísimo, eh. Madre mía. Eh... Sigo. ¿Se da paso? O sea, que voy a caer ese ataque. Se da el paso ahí. Por favor, pase. Pase. Pase usted. Die. Cincos mil y pico de experiencia. Este da muchísima experiencia, eh. Y la virgen. Cincos mil y pico de experiencia. Vale. Vamos a curar a todos. Siempre. Curamos. Que eso es bien. Vale. Por aquí hay otro monolito. Aquí hay otro entrenador Eso me mola Miguel de Farfetch'd Me alumbrará el camino de la victoria A ver, ¿qué más Pokémon tiene? ¿Uno nada más, tío? ¿Uno solo? Para este tendrá tipo tierra o algo Tiene acróbata Tiene acróbata y me ha matado Me cago en... Su puta madre Vale, Miguel Es tu momento de hacer Yo qué sé Chispazo y cargárselo A mago Cuidado, cuidado, cuidado Vale, no está mal, no está mal Otro chispazo Y lo deja uno de vida, tío Lo bueno es que lo paraliza Y voy a ser más rápido No, soy más rápido O sea, es más rápido aún Estando paralizado Sí que es lento Miguel, eh 2014, punto de experiencia Intenta aprender rayo Que se lo voy a enseñar Y que le quito Chispazo O sea, chispazo es 80 Vale, pues lo quito chispazo Vale, eh... Miguel está chetito Vale, aquí hay otra... Otro combate ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Intentad combatir contra todo, tío? Porque esto... Esto ya está casi, casi Vale, va a sacar a Dani O sea, voy a sacar a Dani Que haga terremoto ¿Qué estaba utilizando En la episodio anterior Este ratemplor Aún teniendo terremoto Y digo, qué cojones Golpe cabeza Me hace retroceder, tío Es que eso me toca los cojones Pero yo me lo cargo Ese Gran Bull Pero bueno, también ¿A qué precio, sabes? Tangrowse 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 Por Luiso Luiso Tu momento Ha llegado Hazle vuelo Cosquilla Pim pan Trucu trucu Vale, me baja el ataque Y la defensa No me mola nada Va a estar haciendo cosquillas Todo el rato Vale, sí Y probablemente Lo voy a dejar a uno De vida, eh Estrujón Cuidado Vale, no Me lo he cargado Porque lo ha hecho crítico Pero no está mal Suana No sé cómo es Suana Vale Es que con este No puedo continuar, eh Podría haber sacado a Dani Pero que está jodidísimo De vida también Saco a Yuki Que tiene onda voltio Pájaro usado Lolísimo Vale, onda voltio No me toquen los cojones No me toquen los huevos Es la virgen Vale, podría sacar a Dani Lo digo porque está uno de vida Y entonces curar a Electabuzz Y que le mete un Rayaco En la cara Como el Suana este solo Se ha quitado Casi O sea, se ha quitado un cuarto de vida Ahora yo llego con el Rayo Y debería hacerle bastante Se ha quitado media vida Encima se ha paralizado Yo vengo con el Rayo Y me lo cargo Y me llevo la experiencia Y como el que no quiere la cosa Vale, lo suyo sería que curara ¿No? Porque tengo a Tres Pokémon Eh, jodido Tengo revivir Tengo revivir de sobra Ahora cuando llega Santiago Compro a saco Revivir Restaura todo Y todo eso, ¿sabes? Porque ya estoy en la última De De objetos Vale, ahora vuelvo a tener Al equipo cheto de nuevo Y por aquí No hay No hay más cosas Así que nada Vamos a seguir para La izquierda Aquí hay un objeto A ver, lo suyo es Que evolucione hoy A Electrivile Para Ponerlo directamente En el layout Hyper poti Vale, con este ya luchado Y vale Pues es que por aquí ya llego, tío O sea que lo que voy a hacer Es evolucionar a Electrivile Así que ponemos a Miguel De primera Hay un Suablu Me viene de Lujo Iba a decir de puta madre Pero bueno Bueno, ya lo he dicho Vale, rayo Y se lo carga de un golpe Perfecto Y a ver si sube A ver si sube A ver si me salen Pokémon Pájaro Y cosas de esas Altaria Y todo ese tipo de Pokémon Vale, un Altaria Me viene de lujo Porque un Altaria Si me va a dar más experiencia Que un Suablu Fuerza Lunar Cuidado Rayo Fuerza Lunar Y rayo Jaja Vale, se queda a nada O sea que sube Y probablemente evolucione Ahora a lo mejor En la página Me han troleado Y no evoluciona Pero bueno Rayo No le quitan O sea, no es muy eficaz Pero le ha quitado Lo suyo Pero bueno Encima lo paraliza Listo Uno de vida ¿Sabes? Madre santa Bendita Si uso otro Pokémon Pero es que voy a revivir A Dani ¿Sabes? Porque para lo que le queda Y que no suba Manda huevo A ver dónde está Lo revivir Menos mal que tengo Si no Tendría que volver A curar Es que me ha quitado Media vida Tío Azote Placaje Y listo No sé si subirá Con lo que ha ganado Si, si sube Venga, perfecto Evoluciona ¡Sí! Ahí está Tenemos un Electivire Bueno, pues yo pienso Creo Que ahora mismo Tendría ya El equipo completo ¿No? ¿Qué pensáis vosotros? Un Electivire Como último Pokémon No, no me ha actualizado No me ha actualizado ¿Qué habilidad tiene? Por cierto Cuerpo resistente Ah, Electromotor Sube la velocidad Si recibe un ataque eléctrico Pues listo Pues ya podemos ir Hacia Galicia O sea Santiago de Compostela Riveira Sacra Vale, pues no No podemos ir Hacia Galicia Bueno, pues ¿Esto qué es? Que no sé si aquí Voy a encontrar algo O combate O Ojo, esta tía Esta tía será una bruja De esas De las que hablaban No A ver No se escucha música Directamente Se escucha La lluvia Así que No sé A ver Esta moja ¿Qué miras? ¿Te han mirado las meigas? Vale Esta será una meiga De esas de las que decían Abuela Adelaida Es Gasly Nivel 53 Lul Lulazo Rayo Vale A ver Es un Gasly Un Gasly No ¿Sabe? A ver Si es un Gengar Pues un Gengar Si da miedo Pero un Gasly Un Gasly Tío Me ha dado bastante experiencia Haunter Vale, pues ha llegado el momento De Decir la verdad Si tengo un par de hijos Eh Sí Si no me revientan Los pulso Umbrío Vale Ha llegado el momento De sacar a Yuki Que Yuki se la saque Y pam pam Se la mame Haunter Otro Haunter Vale Otro psíquico Mismo destino No Me toque La Yuki fallece Di que sí A ver Supongo que sacara un Gengar Así que voy a sacar a Kerle Vale Otro Gasly Y que la haga triturar A ver Que está bien Porque aquel es también Pues al final Te has Envalentonado Vale Llevamos Veinte minutitos Así que voy a ir dejando El episodio por aquí Por si pasar algún evento O algo Así que aquí se va a quedar Espero que os haya gustado Y ya sabéis Like Compartid el vídeo Se agradece Y nos vemos en el siguiente Actualizaré la show Cien por cien Porque quiero tener Selective A ir ahí Viéndolo Así que nos vemos En la próxima Gracias por ver Gracias por ver